Con la finalidad de incentivar la cultura ambiental y repotenciar el cuidado del medio ambiente, la Municipalidad Provincial del Cusco lanzó el programa Cosco Recicla, en la cual participan seis asociaciones de reciclaje, certificadas por la Comuna Central y que realizarán un trabajo importante de segregación de residuos en el Distrito del Cusco. ¿Esto qué significa? Que el día de hoy hemos hecho la formalización y el juramento a seis asociaciones de recicladores, los cuales van a participar en un trabajo conjunto con la Municipalidad en lo que es el programa de reciclaje. Esto va a significar entonces que podamos sacar adelante, que vayamos casa por casa a hacer la recolección domiciliaria de los residuos plásticos, papeles, vidrios, cartones y es algo muy importante porque recuerden de que toda la cantidad de residuos sólidos que se generan en el Cusco se van lamentablemente al botadero de quiera y tenemos que darle más vida útil para este tema. El alcalde, Víctor Boluarte Medina, tomó juramento a los miembros de estas seis asociaciones, a quienes, además, felicitó por la importante labor que realizan en favor de la protección del medio ambiente y exhortó a la población a contribuir en el trabajo de los recicladores. ¿Juran ustedes, por Dios y por la patria, desempeñar sus funciones como miembros de las asociaciones de recicladores y miembros de la Comisión Ambiental Municipal para velar y cuidar nuestro medio ambiente? La Municipalidad del Cusco cuenta con una planta de reciclaje que estuvo inactiva durante muchos años y es un compromiso de la gestión que libera el alcalde Víctor Boluarte poner nuevamente en funcionamiento estos equipos que permitirán un trabajo de reciclaje óptimo en favor de las organizaciones que son parte del programa Cusco Recicla. Y esta planta de tratamiento queda en el quinto paradero de Tío, sin embargo, no se le ha dado mucho uso como una planta de reciclaje. Estas asociaciones de reciclaje van a trabajar ahí en la planta de tratamiento de residuos óleos y la Asociación de Coscomposta va a trabajar en lo que es la planta de tratamiento de residuos orgánicos que tenemos en la comunidad de Choco. Estos dos actos son fundamentales para asegurar la calidad de vida que los cofeños nos merecemos para este aspecto. Cosco Recicle es una iniciativa que deberá contar con el compromiso de todas las familias cusqueñas, que tendrán como responsabilidad reciclar de una forma correcta, lo que permitirá reducir la cantidad de residuos sólidos que se deposita en el botadero controlado de Jaquira. Y ahora lo que hemos presentado y juramentado son a las asociaciones de recicladores que van a pasar por las casas. Y en realidad al camión basurero solo deberíamos dar la bolsa de residuos orgánicos, porque la bolsa de residuos inorgánicos, de plásticos, de papeles, deben ir al reciclador. Y de esa manera podemos alentar una responsabilidad ambiental para que echemos menos residuos sólidos, por ejemplo, a Jaquira. Y disminuyamos incluso la cantidad de toneladas que actualmente llegan diariamente a la planta de tratamiento de Jaquira.